Bueno, pues reanudamos la sesión plenaria a las 19.40 minutos con los asuntos de urgencia. Estábamos en el punto 14. Tiene muchas palabras, señor Castillo, para justificar la urgencia de la propuesta. Bueno, pero un segundito. La señora secretaria queda hacer una intervención antes. Con respecto a los asuntos de urgencia que se acuerden de incluir en la presente sesión ordinaria, quiero que consten hasta lo informado por esta Secretaría General de Alcaldía. Expediente ECO 2017 barra 16.651 y 2017 barra 16.249 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 del ROF relativo a la relación de expedientes conclusos que esta Secretaría prepara y puesta a disposición de la Alcaldía. Añadir que se obvia la función encomendada a esta Secretaría General por el artículo 177 del ROF y que me eximo de responsabilidad. Gracias. Bueno, como todos los plenos que hay son toda urgencia, la señora secretaria está claro que ninguno de los miembros de esta corporación que traen asuntos de urgencia tienen la más mínima intención de obviar las funciones de secretaría, sino la de traer propuestas y mociones que sean necesarias, incluidas en el artículo del día, por diversos motivos. Es verdad que la práctica habitual no debe ser traer asuntos de urgencia, eso es la verdad. Que lo lógico es que vayan por el trámite ordinario, para eso se convoca a las comisiones informativas y se traigan por todos y cada uno de los miembros de los grupos. Y además se lo he pedido encarecidamente ya en algunas ocasiones a todos los grupos que por favor presenten las propuestas 15 días antes del pleno, para que no dé tiempo de incluir en el orden del día y demás. Pero hay cuestiones que son básicas de urgencia y que además la norma permite incluir en el orden del día si así lo estima conveniente y urgente la corporación. Por lo tanto, ya digo que no es intención ninguna de esta corporación, de ninguno de los miembros, obviar las funciones de secretaría, sino la de seguir dando el impulso político y de gestión que todos los asuntos necesitan para que sean tratados con la diligencia y con la celeridad que muchos de ellos requieren. Así que tiene usted la palabra, señor Castillo. Reiterar las palabras del señor Alcárden, en el sentido de que no pretendemos obviar las funciones de la secretaría. Y esta moción, pues como ustedes bien saben, en los últimos meses, en las últimas semanas, hay un conflicto laboral importante con el tema de INTES y su salida a concurso y su compra con la empresa Masa, en la que se han visto afectados por un grupo importante de trabajadores, entre los cuales muchos vecinos de los barrios. Y desde nuestro grupo y a petición de varios de ellos trabajadores, pues traemos una moción de apoyo y declaración pública de apoyo en la línea de otros municipios, como puede ser la línea, puede ser San Roque, o incluso otras administraciones, como la AGI, la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, para que desde el ayuntamiento de los barrios, pues se dé este apoyo a los afectados y a los vecinos de los barrios como institución pública y más cercana. Bien, vamos a empezar a votar la urgencia de la propuesta. ¿Votos a favor de la urgencia? Una línea de la corporación, intervenciones en este punto. ¿Tiene usted la palabra primero, señor Castillo, como proponente? Sí. Paso a leer la propuesta que tiene todos los grupos. Traemos esta moción a este pleno para la defensa y apoyo del trabajo estable y de calidad en nuestra comarca, sobre todo en un sector como el industrial, que encansa un gran protagonismo en nuestro territorio. Concretamente, este apoyo queremos personalizar a los trabajadores de INTES, que se encuentran actualmente luchando por sus derechos laborales. Actualmente vivimos en una comarca saturada por el número de plantas industriales instaladas en nuestro territorio. A consecuencia de ello, los vecinos venimos sufriendo problemas ambientales, de salud, por todos conocidos. Estamos siendo obligados a vivir con malos olores, con vertidos contaminantes, etc., etc., y aguantamos las consecuencias de esta industria por los puestos de trabajo derivados de las mismas. Sin embargo, seguimos a la cabeza de las comarcas con mayor desempleo y para empeorar esta situación asistimos en estos últimos tiempos a una destrucción del empleo estable en muchas de las empresas ubicadas en el campo de libertad, afectando sobre todo a las empresas auxiliares. Hacemos un pequeño recuento de empresas, como pueden ser la empresa Avanti y Atixa, la empresa Euroresa, o la empresa que en este caso nos atañe más directamente, que es la empresa Intex, empresa que entró en concursos de acreedores, que iría por la mercantil masa, que se nos va a subrogar actualmente a unos 60 trabajadores. Por tanto, estamos asistiendo a una desamortización de puestos de trabajo y un abaratamiento de la mano de obra en la comarca, y además añadimos que todo lo puesto es el objetivo que contiene el pacto por la industria y por la recuperación del empleo firmado hace unos meses por Susana Díaz Junto a Empresarios y Sindicatos Andaluces. En ese acto, que asistieron empresas ubicadas en nuestra comarca, como César y Eserinó, la presidenta de la Junta ha apostado por impulsar la creación de empleos de calidad y se quejaba de que, a pesar de la recuperación en los niveles del PIB a años anteriores a la crisis, la masa salarial había bajado en 20.000 millones de euros, y que la bajada de los salarios solo precarizaba el empleo y abría la brecha de la desigualdad. Por tanto, desde nuestro grupo político sostenemos que este acuerdo, enmarcado en la Estrategia Industrial de Andalucía 2020, debe poner en marcha sus pretensiones, mejorando las condiciones laborales y creando y conservando el empleo estable y de calidad. Asimismo, como representante electo de los vecinos y las vecinas de los barrios, uno de nuestros mayores objetivos es verar por el bienestar de los habitantes de nuestra localidad e intentar erradicar, en la medida de lo posible, la gran laca que afecta a los barreños y barreñas, el desempleo. La pérdida de puestos de trabajo estable y de calidad aumenta la precariedad en el empleo a base de contratos temporales, sin antigüedad, sin seguridad, mientras vemos que las empresas funcionan a pleno rendimiento y lejos de reducir sus beneficios los aumenta año tras año. Estamos asistiendo a la destrucción de puestos de trabajo estable en nuestra comarca, a una precarización del empleo a través de una limpieza, a una reducción de aquellos trabajadores con mayor antigüedad de derechos consolidados, con la excusa de la viabilidad económica de la empresa. La finalidad que estamos viendo del despido de esta plantilla fija realmente no es por reducción de esos puestos de trabajo, sino que se sustituye esa plantilla fija con derechos consolidados por una plantilla más joven, con menos salario y menos derechos. Por eso traemos a este pleno la siguiente propuesta. Instale a la Junta de Andalucía a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento del pacto por la industria y por la recuperación del empleo en el territorio del campo de libertad. En segundo lugar, mostrar apoyo unánime de los miembros del Ayuntamiento de los Barrios a los trabajadores de despido de INTES. Y en tercer lugar, instale a las empresas S. Asignó a que exija las contratas que cumplan en sus instalaciones con la legalidad laboral como entidad principal responsable del centro de trabajo y en el caso de los trabajadores de despido de INTES que la empresa MASA proceda a la subrogación de los trabajadores que así lo soliciten. Y sin más, esto es lo que pretendemos trasladar y esperamos el apoyo de todos los grupos. Muchas gracias. Intervención en ese punto. Señor Puerto, tiene usted la palabra. Desde el Partido Socialista, desde el Grupo Socialista vamos a apoyar esta moción teniendo en cuenta y coincidiendo con el análisis que hacía el portavoz de los barrios, si se puede, en la propuesta en esta moción que los trabajadores y trabajadoras de las empresas auxiliares y de las contratas del pueblo industrial del campo de Gibraltar están siendo muy afectados, muy damnificados por las medidas que se aprobaron hace ya años en la reforma laboral y estamos viendo casos como el que trae hoy los barrios, si se puede, aquí, el de INTES, que es uno más de los que han venido sucediendo a lo largo de los últimos años y que afectan también directamente a trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo. Por eso vamos a apoyar la propuesta. Señor Alconchera. Desde el Grupo Municipal Andor Siste también vamos a votar a favor de la propuesta pero le vamos a pedir al compañero de los barrios, si se puede, que en el punto 3, donde pone instar a las empresas Cepsa y Acerino, le pediríamos que lo modifique y inste a la AGI, que creo que es la Asociación de Grandes Empresas e Industria, porque hay grandes empresas, por ejemplo, se me ocurre, sin a votar pronto, como Indorama, que han surgido a personal de INTE dentro de INTE, bueno, ha sido la empresa subcontrata, ha sido Masa, la que tenía trabajos de mantenimiento y ha subrogado gran parte también del personal de INTE. Por lo tanto, entendemos que el ámbito tiene que ser dentro de la AGI, porque ampliando, como digo, el ámbito es más fácil que estos trabajadores encuentren reubicación. Y también me gustaría añadir una cuestión que creo que es importante, que nos afecta como equipo de gobierno, es que nosotros, hace quizás un mes por ahí, más o menos, la fecha, ya soy malo para la fecha, nos reunimos con el sindicato, uno de los sindicatos que representan a estos trabajadores, nos comentó la situación, lo que había sucedido, ¿no?, después de que INTE hubiese quebrado y hubiese habido una subrogación por parte de Masa. Y quería decir que, bueno, de esa reunión se llegaron unos acuerdos y que uno de ellos, además, era que todas aquellas gestiones que se hicieron como equipo de gobierno, que se les tragarían de manera directa a ellos, pero que no se iban a hacer públicos por una serie de cuestiones, que no me compete a mí decirlas. Y, como digo, además, ya le transmitimos que habíamos hecho algunas gestiones con grandes empresas para buscar una alternativa a estos trabajadores. Un grupo de 80 trabajadores, los que se refieren a INTE, entre personal administrativo y personal de nuevas instalaciones, que son los que han quedado fuera de esta subrogación. Y, como decimos, esperemos que se consiga una solución y que sean readmitidos. Y, como digo, es importante que sean todas las empresas, como digo, de grandes industrias del campo de libertad las que estén implicadas. Y, como digo, tiene sucesión que es la Agil. Por eso lo que pedimos es que se modifique ese párrafo, nada más. Sí, se aplaudirá. Sí, respecto a la modificación no tenemos ningún inconveniente en cambiarlo, en acordar el texto que debe estar incluido para pasar a la moción definitiva. Es más, en la propia moción hablamos de distintas empresas, por lo cual no hay ningún problema. La moción, lógicamente, también viene de los propios afectados y de las conversaciones con sindicatos y los trabajadores. Creo que también, si mal no recuerdo, se aprobó una por unanimidad como declaración institucional en el Ayuntamiento de San Roque. También creo que va a ir a la mancomunidad en forma de moción por el grupo de Ajecira, si se puede. Por lo cual, nosotros también, nuestro ánimo, nuestra motivación principal era que estos trabajadores vieran que sus instituciones públicas más cercanas, como son los ayuntamientos, porque muchos de ellos son vecinos y vecinas de los barrios, vieran que tienen el respaldo de sus representantes públicos, nada más. Por lo cual, no tenemos ningún problema en modificar el punto 3 y agradecemos el apoyo de la moción. No tienen más intervenciones. Lo único que sería sustituir el punto 3, donde pone CEP, CER y NO, a la asociación de grandes industrias, en la modificación que se propone. Lo que sí les voy a decir a todos los miembros de la corporación que traigan el asunto de urgencia es que la señora secretaria hay que darle una copia, porque es que ninguno le ha dejado ninguna. Bueno, ninguno de los otros. Claro, es que no tienen el texto de la propuesta. Quería también decirle que esta propuesta, me parece bien que la traiga, pero que nosotros no hemos querido traerla a este pleno, porque creemos que se hace mucho más trabajo a nivel interno, interno, dialogando directamente con los implicados en todos los sentidos, tanto los afectados como las posibles soluciones. Ese alcalde ha tenido reunión directa, y también me consta que el teniente alcalde también la ha tenido, con afectados y con representantes sindicales. También ha tenido contacto con el presidente de la asociación de grandes industrias y no lo ha hecho público, porque creía que no es necesario. Este tipo de cuestiones hay que trabajarlas desde dentro. Me consta que ha habido reuniones entre ellos y que hasta hace muy poco tiempo no se ha producido el despido de Intech. Estoy hablando de hace una semana escasamente, o dos pocos días creo que han sido. Entonces, hasta que no ha ocurrido eso, no se ha podido analizar la situación. También me consta que hay sobre la mesa alguna vía de solución. Y que evidentemente, desde aquí, mostramos nuestro apoyo para que se solucione esa situación y que ninguno de los trabajadores que proceden de Intech se queden en la calle y que puedan tener opciones de seguir trabajando, como buenos profesionales que son, dentro de las funciones que han ido realizando en todas las armas. Todos los servicios auxiliares de las empresas, que al fin y al cabo, los que se han quedado fuera son prácticamente la personal de administración y de nuevas instalaciones, que se han dedicado a montar por todo el territorio, incluso en el extranjero, instalaciones y que son los que no han tenido un puesto fijo ubicado dentro de las principales factorías o de la asociación de la industria de nuestra comarca. De todos modos, creo que son grandes profesionales, me consta, y sobre todo los que conozco de los barrios puedo hablar de ellos. Y no me cabe la menor duda de que profesionales de ese tipo, con esa formación y con esa experiencia, van a tener salida laboral inmediatamente. Esperemos que así sea y entre todos tenemos que contribuir para que así se produzca. Vamos a proceder a votar primero la modificación de la propuesta. Que el tercer punto quedaría instalar a la AGI, a que exija las contratas, que cumplan en sus instalaciones con la legalidad laboral como entidad principal. Quitar CEPSE y hacer y no y poner a la asociación de la industria. Primero que tenemos que comentarles la votación, la modificación de la propuesta. ¿Votos a favor de la modificación? Una anividad de la corporación. Y sobre la propuesta una vez modificada, ¿votos a favor de la propuesta? Una anividad de la corporación. Siguiente asunto de urgencia. Sí, la propuesta que presentamos, la urgencia viene motivada por... Esta propuesta ya se presentó en la situación de escuelas infantiles, tras el inicio del curso escolar en el Parlamento. Se aprobaron algunos de los acuerdos que llevan recogida esta moción, pero otros no. Y bueno, a vista del inicio del curso, desde el Partido Popular creemos que es urgente modificar y aprobar todos los acuerdos porque son necesarios para los ciudadanos de Andalucía, y en este caso por el municipio de Los Barrios. ¿Votos a favor de la urgencia? Una anividad de la corporación. Siguiente asunto de la palabra. Paso a leer la exposición de motivo. El pasado 29 de marzo del 2017 se publicó en el BOJA el decreto ley 1 barra 2017 de medida urgente para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, el cual modificaba la normativa hasta entonces vigente que regulaba los centros de primer ciclo de educación infantil y lo ha hecho nuevamente sin dialogar con los agentes implicados con la intención de implantar un nuevo modelo de financiación. El inicio del curso escolar en las escuelas infantiles ha confirmado lo que ya dijimos en su momento desde el Partido Popular que no era otra cosa que con la aprobación del decreto de las escuelas infantiles por parte del Gobierno andaluz se ponía una zancadilla a las familias de Andalucía, además de perjudicar de sobremanero a las escuelas infantiles peligrando muchos puestos de trabajo por la aprobación de este decreto que supone un nuevo recorte en educación. Son las propias escuelas infantiles las que han dicho que en Andalucía no se recuerda un inicio de curso tan conflictivo como este. El decreto que implanta un nuevo modelo de gestión y financiación de las plazas infantiles están afectando tanto a las guarderías ya que se han quedado vacantes casi 25.000 plazas como a las familias que han preferido no matricular a sus hijos debido al gran coste que les suponen lo cual es un problema para la conciliación de la vida familiar y laboral al tener muchas de ellas que cambiar turnos o incluso dejar su trabajo para poder atender a sus hijos y lo que es peor, que este decreto afecta a las familias que son vulnerables y cuyos ingresos no superan los 1.000 euros. El decreto afecta a más de 80.000 familias andaluzas que se han visto afectadas por el recorte del nuevo sistema de bonificaciones para el acceso a la educación infantil el conocido como el cheque BB lo que ha provocado que muchas familias se queden sin ningún tipo de ayuda o que las mismas se hayan visto reducidas en más del 60% de lo que recibieron el año pasado. Por lo tanto, el Grupo Popular propone al Pleno para su aprobación los siguientes acuerdos. Instala a la Junta de Andalucía a convocar la mesa infantil en el mes de septiembre y hacerlo de ahora en adelante con carácter trimestral para fomentar el diálogo y el entendimiento. Instala a la Junta de Andalucía a efectuar el pago de la compensatoria del mes de julio correspondiente al curso 2016-2017 a las escuelas infantiles antes de finalizar el mes de octubre. Instala a la Junta de Andalucía a cuantificar la cantidad y fijar la mensualidad para abonar a los centros colaboradores el pago por los conceptos de adhesión y gestión correspondiente al curso 2017-2018. Instala a la Junta de Andalucía a corregir los errores de salto de la nueva tabla de bonificaciones para las familias en los tres tramos afectados que representan a las bonificaciones a partir del 50% en adelante. Instala a la Junta de Andalucía a garantizar al menos dos convocatorias extraordinarias para que las familias puedan solicitar bonificación a lo largo del curso. Instala a la Junta de Andalucía a impulsar una red de centros de educación infantil de cero a tres años. Séptimo, instala a la Junta de Andalucía a garantizar la igualdad real y efectiva en el proceso de escolarización y matriculación entre las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y las cuales adheridas para favorecer la igualdad de las familias andaluzas. Instala a la Junta de Andalucía a favorecer la elección del centro de las familias en la etapa de educación infantil de cero a tres años, posibilitando el cambio de puestos escolares por tramos si es posible cuando cuenten con lista de espera. Instala a la Junta de Andalucía a permitir grabar en la plataforma Seneca en el mes de julio una vez finalizado el proceso ordinario de escolarización las solicitudes fuera de plazo con el objetivo de que estas familias puedan optar a una plaza y en su caso a la bonificación que les pudiese corresponder. Instala a la Junta de Andalucía a permitir igualmente resolver a los centros en el mes de julio antes del comienzo del nuevo curso la solicitud de traslado a la familia. Instala a la Junta de Andalucía que ejerza sus competencias en materia de control e inspección para dar cumplimiento a la normativa aplicable a las escuelas infantiles para la prestación del servicio educativo asistencial a los menores de cero a tres años con el fin de poder detectar y sancionar en su caso las situaciones de competencia desleal de ludoteca u otros centros que no cumplan la normativa correspondiente. Y por último, instala a la Junta de Andalucía a adecuar el presupuesto 2017 a las necesidades financieras que requieran la puesta en marcha de las medidas contempladas en estas iniciativas así como a proyectar un presupuesto suficiente en los próximos ejercicios. Intervención en este punto. Señor Castillo. Sí, desde nuestro grupo vamos a apoyar la propuesta. Varias de ellas incluso, si mal no recuerdo, hemos coincidido o hemos presentado propuestas muy similares en el Parlamento de Andalucía. Incluso hay algunas, por ejemplo, en su propuesta número 6 en la dictada de la Junta de Andalucía impulsó una red de centros de educación infantil de cero a tres años recordar que hay un centro infantil aprobado precisamente en el Parlamento de Andalucía. Por desgracia, se quedó sin dotación presupuestaria los pasados presupuestos. En esto esperemos que con la presentación se tenga esos presupuestos y si no presentaremos las alegaciones pertinentes. Como bien ha argumentado el señor Puerto en otro punto anterior, los barrios siguen aumentando, sobre todo en sus núcleos, fuera del centro urbano. Por lo cual, si el municipio aumenta, pues lógico que las prestaciones y los servicios también aumenten, no solamente en policía local, sino también en servicios educativos. Y, por supuesto, como no, estamos a favor de que se incrementen las partidas y los recursos destinados a la educación infantil de cero a tres años, primordialmente, principalmente en la educación pública. Sin más, estamos de acuerdo en la gran mayoría, pues ya les he dicho, muchas de ellas incluso coinciden o son bastante parecidas y no tenemos ningún conveniente en votarles a favor. Señor Puerto. Sí, brevemente. Bueno, en primer lugar destacar que yo creo que no hacía muchísimo tiempo que no veíamos una propuesta de acuerdo con tanto instar, doce instar en una misma propuesta. Y nos gustaría aprovechar la ocasión, bueno, pues como siempre, como ya se ha hecho en este pleno, aunque sea brevemente, pues el hecho de que seguimos necesitando un colegio de primaria y secundaria y también trasladarle este pleno, bueno, pues por parte de María Verde, que nos han trasladado en estos días, bueno, pues que se han iniciado el curso escolar y que falta por cubrir dos plazas de administrativo en centros escolares del municipio. Nada más. Señora. No hay más intervenciones. Bueno, pues procedemos a la votación del punto catorceavo, segundo de urgencia, para las escuelas infantiles. Tengo el título de la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba la propuesta con quince votos a favor y seis abstenciones. Siguiente asunto. Tiene la palabra para justificar la urgencia. Sí, bueno, la moción que presentamos, en vista de los días que estamos viviendo con respecto al proceso de independencia de Cataluña, entendemos desde el Grupo Popular una moción que se está extendiendo en todos los municipios de la provincia de Cádiz, bueno, con la apuesta y el apoyo, sobre todo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tanto necesitan, precisamente, el apoyo de las instituciones, de los políticos y, sobre todo, de los ciudadanos, como hemos visto en este último fin de semana. Desde el Grupo Popular creemos que es el momento, por la situación que se está viviendo, es cuando tienen que recibir el apoyo total y absoluto de todos los grupos políticos y también, como uno, de la institución, como es el Ayuntamiento de los Barrios, por eso la hemos presentado. Sobre la urgencia de la propuesta, ¿votos a favor de la urgencia? Unanimidad de la corporación. Tiene usted la palabra. Paso a leer la exposición de motivos. Desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ha ordenado por parte del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, práctica de diligencia de entrada y registro en distintas consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el domingo 1 de octubre, día en que se trató de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, la fuerza y cuerpos civiles del Estado han sido objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones. Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación del enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho. Durante estos días, todos los ciudadanos han podido ver cómo los manifestantes les han insultado e incluso agredido, cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado durante horas para bloquear su salida, y cómo han informado, a través de medios de comunicación de la Generalitat, de sus movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma Catalana con la finalidad de delatarles y señalarles. Hechos que han motivado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una denuncia por sedición al considerar que serían constitutivos de este y otros delitos. Debe recordarse que en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña en base a las instrucciones de Fiscalía para impedir la celebración de referéndum ilegal y de acuerdo también a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos Seguros de Estado que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público. Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No tiene cabida, por tanto, ningún tipo de actitud violenta o acción con el fin de defender un posicionamiento político o ideológico. La violencia es simplemente violencia sin que quepa justificación alguna entendiendo la finalidad pretendida por sus autores o impulsores por lo que todos los ciudadanos, especialmente los representantes públicos deben estar unidos en la condena de toda violencia sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las personas. Es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier acción justificativa de los mismos y mostrar su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es injusto e intolerable que se les trate como enemigos cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos. Los hombres y mujeres que internan estos cuerpos están comprometidos con la seguridad de España y de los españoles y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto del conjunto de la sociedad española. Es por este y por otras muchas razones por las que la Policía Nacional y la Guardia Civil son dos instituciones públicas que más confianza generan según figura en el barómetro del CIS del año 2015. Pues gracias a sus servicios diarios estamos consiguiendo que España sea en la actualidad uno de los países más seguros del mundo. Por todo ello, el Grupo Municipal presenta la siguiente moción. El Ayuntamiento de los Barros manifiesta su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y especialmente y desde la legalidad constitucional de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles. Su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o munir valores dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia. Además, insta al conjunto de las instituciones españolas a utilizar con determinación y firmeza así como desde la proporcionalidad y oportunidad todos los mecanismos que en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España les atribuyen la Constitución y las leyes. Actuar con las herramientas de Estado de Derecho como contra las iniciativas que pretendan desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España. Para su conocimiento, se acuerda finalmente trasladar esta petición al presidente y la vicepresidenta del Gobierno de España, a los ministros de Justicia y el interior del Gobierno de España, a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, a los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara Autonómica y a la Junta de Gobierno de la FEM. ¿Intervención en este punto, señor Castillo? Sí. Viendo, bueno, viendo algunas de las partes de la exposición, estamos totalmente de acuerdo con usted cuando usted dice, sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las personas. Entendemos que todas, todas. Al fin y al cabo, todos somos ciudadanos. Igualmente, también estamos de acuerdo, podemos estar de acuerdo, con los puntos 1, con bastante, aunque no todo redactado, pero sí con bastante. El punto 2, cuando se habla de su apoyo y respaldo a la Policía Nacional de la Guardia Civil, su labor y defensa, protección, derechos y libertad de todos los ciudadanos, lógicamente. El problema de la moción, aparte de que, obviamente, pues es una moción política en todo el Estado, porque incluso yo llegué a leer que desde Madrid se estaba impulsando, es el punto número 3. ¿Por qué? Porque en el punto número 3, utilizar cuando se instalan a todas las instituciones, ustedes lo que quieren es que nosotros probemos avalar la actuación del Gobierno. Y eso es algo que ya hizo en el Parlamento de España, donde está representada la voluntad de todos los españoles, que tanto a ustedes les gusta mencionar, por una iniciativa de ciudadanos, se llevó la actuación de Gobierno. Y el Parlamento de España, donde están representados todos los ciudadanos, votó en contra de esa iniciativa, por lo cual no avaló la actuación del Gobierno, no el Ayuntamiento de los Barrios, no este grupo municipal, sino el Parlamento, el Congreso de los Diputados. Por lo cual, entendiendo, y por eso no vamos a votar en contra, que, sí, que obviamente, hay que respetar toda la libertad y la integridad de las personas, de todas, y que la Policía Nacional y la Guardia Civil hacen una gran labor dentro de sus actuaciones, y que, lógicamente, pues muchas de esas actuaciones, pues, en parte pasa lo que pasa por las directivas políticas, porque al final los jefes son políticos, como también pasa de otro tipo de policías autonómicas, lo que a nosotros no nos termina convencido, bueno, o directamente no estamos de acuerdo, es que usted meta en esta, de tapadillo, cabalemos la actuación del Gobierno. Cuando precisamente algo que se puede debatir, que es perfectamente debatible, en una Cámara, como es el Congreso de los Diputados, ya votó en contra. No estuvo el apoyo parlamentario suficiente, repito, de todo el Parlamento. Después, yo creo que hay que, que hay bastantes iniciativas que, que realmente, más allá de, de mociones o de declaraciones, pues creo que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un diputado, Juan Antonio Delgado, de Cádiz, Guardia Civil, que precisamente, su primera iniciativa, fue una PNN, por los chalecos antibalas, de los Guardias Civiles, de las Policías Nacionales, porque resultaba que, las Policías Nacionales, y la Guardia Civil, pues no contaban con chalecos. Resulta que apoyamos la labor, de la Guardia Civil, pero no le damos medios. Precisamente, fue su primera iniciativa, en el 14 de marzo de 2016, precisamente, sobre chalecos antibalas. Otra, por ejemplo, del 12 de octubre de 2016, que se presentó, era de la Guardia Civil, que tuviera derechos sindicales. Como a fin y al cabo, la Guardia Civil, más que un cuerpo militarizado, es un cuerpo civil. Al final, el 90% de sus funciones son civiles. Y esa moción fue tumbada, porque al Gobierno no le gustaba que hubiera sindicatos dentro de la Guardia Civil, que a fin y al cabo, los sindicatos, lo que pretende, pues defender por los derechos de sus afiliados, por los derechos laborales. Igualmente, hace muy poquito, el 29 de septiembre de este mismo año, otra iniciativa, sobre suprimir la edad de ingreso de la Guardia Civil, precisamente, para facilitar el trasvase de los militares, que cumplían más de, cuando cumplían los 45 años, se les echa a la calle, con una mano delante y otra detrás, los militares, profesionales, al fin y al cabo, pues precisamente, se votó, que la Guardia Civil, se equiparara con la Policía Nacional, para eliminar, el límite de edad. Y nuevamente, fue votada, fue votada en contra, por el Gobierno. Esto, yo creo que este tipo de iniciativas, pues realmente, representa, de una forma, con hechos, pues el apoyo a la Guardia Civil, y nosotros, pues sí lo manifestamos. Lo que no estamos de acuerdo, es que desde este Ayuntamiento, nosotros no vamos a votar a favor, de avalar, la actuación del Gobierno, cuando ya fue votada en contra, por el Congreso de los Diputados, que representa a todos los españoles. Muchas gracias. Señor Puerto, repasando la moción, y he incluido ese punto 3, que comentaba el portavoz, de los barrios, si se puede, al que también me voy a referir yo, bueno, veo ese aval directo, a la actuación del, a la actuación del Gobierno, que muchos estamos de acuerdo, en el que, en algún punto, en algún punto, no fue la, la, la actuación, la actuación idónea, en algún caso, en los últimos días. De cualquier forma, hablando de la, de la exposición de motivos, desde este grupo municipal, nos quedamos con una frase, especialmente, la de que, todos los partidos democráticos, debemos rechazar, y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta, así como cualquier acción justificativa de los mismos. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Y en ese punto tres, de utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las leyes a las instituciones españolas, bueno, pues esperemos que haya, que sobre todo prime, antes de que la determinación y la firmeza, sobre todo prime la proporcionalidad y oportunidad, yo creo que por el bien de todos. Pero, marcando esas dos frases que queríamos marcar desde el Grupo Municipal Socialista, vamos a apoyar sin reparo la propuesta. Señor Gil. Sí, simplemente, bueno, agradecer el apoyo a la moción. Con respecto a los barrios, el portavoz de los barrios, si se puede, decirle que la instrucción número 13 de Barcelona es la que practica las diligencias dentro del registro en distintas consejerías y necesita la Guardia Civil, porque hay un referéndum ilegal, y se está incumpliendo la ley. Yo no sé si ustedes están acostumbrados o no a cumplir la ley o a hacerle caso a los jueces o a los fiscales, en un Estado democrático, se debe de hacer. Y luego, es lógico, señor Castillo, que su partido, aparte porque me da más la impresión de que usted está de acuerdo, pero que su partido es el que no está de acuerdo, y a lo mejor usted tiene que intentar, bueno, pues de una forma u otra salvar los muebles aquí en el municipio. Sobre todo porque, evidentemente, no somos los mismos partidos, eso está claro. Sobre todo cuando tiene usted dirigentes en su partido, que califican, en concreto el señor Echenique, que califica de auténtica vergüenza la actuación de la policía y de la Guardia Civil en Cataluña. Y lo dice la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Y luego, también, tenemos diferentes posturas cuando miembros de su partido, en concreto Pablo Iglesias, su líder en su partido, ha hablado Tegui como si fuera un preso político. Evidentemente, tenemos diferentes formas de ver esta situación. Para mí, no me vergüenzan para nada defender a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, porque defender a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, su trabajo es defender el Estado de Derecho, que van a cumplir con las obligaciones que le marcan la Fiscalía ante una situación que, desgraciadamente, para nuestro país es una mala imagen y gracias a que la mayoría silenciosa salieron el domingo, hemos podido compensar esa imagen en este país y espero que el señor Puigdemont no se atreva a convocar esa independencia, en este caso. Por lo tanto, tenemos diferentes puntos de vista. Yo no creo que el punto 3 se le esté dando un cheque blanco al Gobierno de la Nación. El Gobierno de la Nación está haciendo posible, por todos los medios, de no aplicar el 155, como se está pidiendo en muchos sectores en España. Precisamente, lo que está intentando es que coger al que incumple la ley, que en este caso, el presidente de la Generalitat, está a punto de caer y en el momento que lo haga, pues estoy convencido que no el Gobierno, sino el Estado de Derecho que tanto ha costado en este país, lo va a conseguir y que, evidentemente, para protegernos está la Policía Nacional y la Guardia Civil. Al Partido Socialista, agradecerle el apoyo. Creo que esto no se trata de ideología, se trata precisamente de la Unidad de España y agradecerle el apoyo a esta propuesta. Hay segundo turno. Señor Castillo, tienes la palabra. Sí. Mire, si usted se hubiera sentado, bueno, tampoco es verdad que no había mucho tiempo, pero si realmente quisiera que esta moción saliera por unanimidad, nos sentaríamos y lo veríamos. No hay ningún problema, ya lo he dicho, que no tenemos problema en apoyar a la voz de la Policía Nacional de la Guardia Civil en su conjunto, porque así lo dicen los ciudadanos. Y si usted quiere que nosotros se la apoyemos, elimine el punto 3. Y nosotros se la apoyamos sin ningún problema. Cuando usted dice lo de los jueces y fiscales que no nos gusta cumplir las leyes, hombre, a mí me gustaría ver a los miembros de su partido con las banderas de España cuando los jueces y fiscales entran en su sede de su partido, porque en las mías todavía no han entrado, en las suyas sí. Cuando usted nos dice que a nosotros no nos gusta cumplir la ley, muy bien. Vergüenza, pues mire, pues yo no sé si era ilegal, sí, está claro, porque dice la Fiscalía, la Fiscalía, por cierto, que depende del Ministerio del Interior directamente. Pero, hombre, yo no creo que fuera buena imagen la imagen de los policías y la Guardia Civil entrando en los colegios electorales para arrastrando las urnas, cuando eso era algo que sencillamente con decir que ese referéndum no valía para nada o antes de haber actuado se podría haber evitado. Son imágenes que yo no creo al menos que potencien. Y después, ¿qué mejor campaña? La mejor campaña no han sido los carteres que se han requisado a la Guardia Civil, la mejor campaña ha sido la que le ha hecho el Gobierno a los independentistas. Ustedes le han hecho la mejor campaña posible. Han animado a que vayan miles y decenas de miles a votar, aunque eso no sirviera para nada. En eso sí estamos de acuerdo, que el referéndum no sirvió y la postura que hemos mantenido es la misma, que hay que dialogar. porque al fin y al cabo con los instrumentos judiciales y de la seguridad del Estado no se solucionan los problemas políticos y sociales porque al final estamos viendo y yo lo veo porque tengo muchos amigos algunos de aquí de los barrios que están viviendo allí que al final estamos teniendo por desgracia un problema social donde la sociedad catalana en este caso se está polarizando de una manera bastante peligrosa y yo no sé qué mayoría hay porque ahora mismo realmente no se sabe qué mayoría hay pero que sí puede llegar a un problema y que nos afecta a nosotros lógicamente. Yo hace poco salió declaraciones del gobierno diciéndoles que estaban incluso dispuestos a darles más financiación. El problema es que ese aumento de financiación que se le da a Cataluña al final siempre viene de los mismos de los andaluces. Al final nosotros siempre somos los que pagamos los platos rotos. Nos quitan financiación a nosotros y se los dan a ellos como hemos visto por ejemplo con los trenes con los puertos etcétera etcétera. Como para terminar porque el tiempo es breve si estamos de acuerdo y si realmente quieren una moción de consenso no tenemos ningún problema en sentarnos a hablarlo y apoyarlo en apoyar a la Guardia Civil Policía Nacional o los cuerpos de seguridad si hace falta. Lo que no estamos de acuerdo ya es como ya se lo he dicho en el punto 3 porque al fin y al cabo eso se votó donde se tenía que votar en el Congreso de los Diputados que yo creo que es un órgano que reconocemos todos y allí pues ya hubo una votación un resultado que puede que a su partido no le guste pero fue el que fue que fue no que no se avaló la acción del gobierno y nada más. Señor Gil. Para finalizar siendo muy breve es evidente señor Castillo la percepción que tiene usted de cumplir con la ley no es la que tengo yo y ya no hablamos ni de partido ni nada es diferente y yo lo que entiendo es que se ha incumplido una ley que hay que actuar para establecer la soberanía de España para prevalecer para cuidarla y para protegerla y usted no tiene esa concepción y está claro si yo lo entiendo si es que su partido lo está diciendo en la calle que están a favor del diálogo ¿del diálogo de qué? ¿de diálogo con personas que están incumpliendo la ley? mire usted aquí aquí es una ilegalidad el no permitir el voto en Cataluña ¿no? un referendo sin embargo en Venezuela ustedes asesoráis al señor que está allí que no voy a decir ni su nombre y allí hay represión y aquello es una democracia es la doble vara de Medica ya entiendo que tiene usted que posicionarse ante sus votantes y ante sus afiliados y ante su partido pero mire usted que aquí yo no hablo de política aquí hablo de la unidad de España aquí hablo de los cuerpos de seguridad del Estado que están para cumplir el Estado de Derecho y para velar por los catalanes que hay una mayoría silenciosa y que dice usted que en este caso el Partido Popular o el Gobierno de la Nación lo que ha hecho ha sido enfrentarlos más o mire usted yo creo que ha despertado el sentimiento patriótico de este país porque lo vimos el domingo lo vimos el domingo son muchos catalanes son muchos catalanes los que se sienten españoles y son muchos catalanes los que no quieren que se vayan las empresas a otra parte del país y son los propios empresarios los que no quieren la división de Cataluña pero ustedes claro como es contra Rajoy contra el Presidente del Gobierno y contra el PP sobre todo pues bueno aquí funciona todo no importa que haya un señor como Tegui en la manifestación dándose abrazos con los independentistas un señor que hace unos años su partido y la banda terrorista cometió un atentado en Barcelona que seguramente de esos 400 fallecidos pues habría independentistas y personas que se sienten españoles es un criterio diferente al que usted ve y al que yo veo efectivamente yo se lo respeto pero no diga usted no utilice que el punto 3 es precisamente para darle un cheque en blanco al Gobierno de la Nación porque no es así no es así además creo que no deberíamos estar ni debatiendo esto se trata de la unidad del país se trata de personas que se han ido voluntariamente a velar tanto por unos como por otros tanto por los independentistas como los que se sienten españoles y catalanes y lo que han hecho ha sido su trabajo y han sido humillados y entiendo que no podemos permitir cualquier cargo público en este país no puede permitir que se le falte el respeto a los cuerpos de seguridad del Estado porque son los que mantienen precisamente el cumplimiento de la ley muchas gracias bien suficientemente debatir este asunto antes de proceder a la votación si quería expresar como alcalde mi apoyo incondicional a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado gracias a que se mantiene el orden podemos tener una sociedad y evidentemente ellos son los principales trabajadores porque al final son trabajadores como otros cualquiera que hacen un fiel cumplimiento de sus instrucciones y evidentemente nos garantizan el Estado de Derecho en el que vivimos que corre peligro muchas veces y que es muy difícil mantener equilibrio y después algunas de las cosas que me gustaría también señalar y ya lo digo título personal me preocupan dos cuestiones principalmente la primera el futuro porque no sé lo que va a pasar ya digo que de antemano no me gustaría estar en el pellejo de Mariano Rajoy el presidente del gobierno lo tengo clarísimo porque la situación tiene que ser de hecho difícil y muy complicada y no creo que en ningún momento y eso sí que lo creo de corazón nadie haya hecho lo más mínimo para utilizar la violencia y que se provoquen situaciones rocambolescas si no han sido conducidas a ella de una manera malintencionada yo creo que no ha habido maldad en ningún caso o no puede haber maldad nadie pretende que haya violencia en este tipo de cuestiones y otra de las cosas que también me gustaría dejar claro y dejar patente que me preocupa en el futuro por esos desequilibrios territoriales porque no sé qué va a pasar mañana ni sabemos qué va a pasar pasado pero si hay una declaración de independencia o no la hay independientemente de lo que pase estoy convencido de quienes perdemos somos los andaluces cuando un escocés se le tira de la falda para arriba que supuestamente la parte de arriba es el norte la de abajo es el sur la que se queda descubierta es la parte de abajo y siempre nos pasa lo mismo cuando se tira para el norte es el sur el que se queda desprotegido siempre ocurre lo mismo en Andalucía cada vez que hay un reparto financiero en las arcas del Estado nos quedamos siempre perdiendo es que nada más hay que ver el reparto de empresas que han salido a escala de Andalucía y creo que una he escuchado hoy que tiene intención la editorial Planeta de planteárselo si al final se queda independencia pero el resto Valencia Palma de Mallorca Madrid y Andalucía ni una y somos la tierra con más habitantes de todo el Estado español y la de mayor extensión y donde más clientes tienen todas esas empresas de Cataluña todas y sin embargo nadie habla de nosotros evidentemente espero que ese nuevo reparto que se producirá sin ningún tipo de duda en el futuro no afecte a Andalucía y perdamos los derechos que creo que nos merecemos como ciudadanos de primeras que somos aunque en los repartos siempre nos quedemos en los últimos insisto mi apoyo en condicionar a la fuerza y cuerpo de la ciudad y a los trabajadores que están en ella votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones se aprueba la propuesta con 20 votos a favor y una abstención